Una de las tácticas prácticas que se ha estado dando en estas últimas horas tratando de desvirtuar un tema peligroso, preocupante, como es el tema de la seguridad que no ha pasado, por si acaso. Si alguien cree que ya pasó, no ha pasado. No es que el gobierno ya recuperaron las cárceles y hoy estamos en un movimiento de paz y podemos salir todos con serpentinas, colores y caramelos. No, 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 no. La situación es crítica, complicada, jodida y nadie está hablando de los guías penitenciarios secuestrados. Ya van cuatro días secuestrados y no están haciendo nada. Alguien decía, ¿cómo pudieron entrar a TC y no pueden controlar las cárceles? Bastante. Ah, me olvidaba el seguro social. Ahí se te va como 200 dólares. Sí, 1.200, pero coges con todo y descuento. Sí, ahí está el seguro social y todo eso. Pero sin embargo, mis queridos amigos, en frente a esto, frente a esto, perdón, hay una campaña de echémosle tierra a Rafael Correa, hagamos pugna contra Rafael Correa, culpemos a Rafael Correa y olvidémonos de que el país está en una crisis tremenda. Esto pasó en una entrevista con un periodista de CRCN, perdón, en Colombia, en una entrevista con Rafael Correa, cuando, según el posicionamiento que están dándole ahora los opositores, es que Rafael Correa pierde los estribos. Se volvió loco Rafael Correa. Bueno, yo me vi todo el video y efectivamente hay un cruce de palabras, hay una efervescencia, obviamente puede justificarse de lado y lado, pero yo creo, particularmente, mis queridos amigos, que aquí el que se equivoca y el que falla es el periodista. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque el Ecuador está pasando un momento tan difícil, tan complicado, tan doloroso, como para centrarse en el personaje de Rafael Correa en torno a si opina, no opina, porque habla, porque no habla, y si quiere o no quiere ser candidato a la presidencia. Y el periodista se pega la equivocada, primero porque sabe que es un expresidente, y segundo es que si lo invitan es porque quieren saber el criterio del señor Rafael Correa en torno a lo que ocurre, porque si no, no lo invitas. Porque si no, no lo invitas. Si un medio de comunicación cree que es irrisorio lo que puede decir el señor Correa, pues no lo invitas. Pero no invitas a alguien para luego decirle que quiere pescar a Río Revuelto con una clara intención de fastidiar al invitado, para luego despotricar y decir que usted ha estado acostumbrado a cerrar medios de comunicación, usted ha sido acostumbrado a que no le digan nada, usted solo quiere que le pregunten lo que quiere escuchar. O sea, brother, si yo quiero invitarlo a Novoa y estoy, ahora sí lo voy a destrozar. Juta, ¿quién pierde en esa entrevista? ¿Novoa o yo? Pierdo yo. Quedo como un imbécil, quedaría como un inepto, como un resentido, como un incapaz. ¿Saben por qué? Porque Novoa termina su gobierno y se va, ¿y quién es el Gil que queda aquí? Quedo yo. Lo invito a Lazo. Conmigo se jodió ese man. Y habrá gente, ¿no? ¡Destrózalo! ¿Y por qué tengo que destrozarlo? ¿Qué tengo que destrozarlo? Primero, ojalá que algún día me acepten una invitación. Saludos Jorge, dice acá, los Latin King se han convertido en una personalidad jurídica que van a poder tener crédito, hacer préstamos una maravilla. No lo digo yo, lo dijo RC. Creo que eso fue en su momento cuando hicieron el convenio y cuando hicieron esta pacificación, pero yo no sé si eso ya esté funcionando o continúe. Me parece que eso fue cuando en su momento hicieron la pacificación de los Latin King y de los nietas que se estaba volviendo un tema complicado en Guayaquil, para quienes viven en Guayaquil y no sepan de historia y que el gobierno de Rafael Correa logró pacificar, conversar, hablar y neutralizar. Y por eso se logró controlar. Ahora, que existan disidentes como las FARC, eso es normal. Las FARC hizo el proceso de paz con Colombia, se firmó, pero hay muchos de las FARC que continúan haciendo su actividad en las fronteras. Y alguien puede decir, entonces fue un absurdo en Colombia, porque las FARC continúa. Quedan, quedan, este, no todos aceptan la reinserción, no todos aceptan el bajo de armas. Hay quienes se acostumbran a esa vida y continúan bajo el mismo nombre. Entonces, por supuesto, hay una agrupación llamada Latin King que forma parte de los GDO, hoy terroristas. Pero son personas que en su momento no aceptaron y siguieron. Es que es difícil. Si no, vaya y pregunte a Colombia cómo ha pasado. Es complicado. Pero gracias, Jorge, de verdad, valoro mucho que me preguntes cosas, que discutamos. A veces podemos no estar de acuerdo. En todo caso, acá, mis queridos amigos, el señor periodista pierde, pierde, porque queda mal, principalmente por el tema de llevar un tema, perdónenme con el debido respeto, intrascendente, cuando el país se está desangrando. Si Correa se lanza, no se lanza, si quiere ser político, no quiere. Perdónenme. El propio Correa ha dicho, no voy a te apoyo. No entiendo la enfermedad de ver cosas que no existen. Y yo creo que va por el tema de que Correa tiene una imagen viva, tiene un grupo político vivo, entonces parece que eso les retuerce el estómago. Pero no los invites. Si eres un comunicador de una línea de derecha, no lo invites. A ver, si tienes la incapacidad intelectual y emocional para no poder manejar el sentimiento frente a un personaje que tiene una corriente política distinta a ti, no los invites. O sea, si yo soy un irracional, por ejemplo, si yo soy un fanático enfermo y digo, no, aquí el lazo no me toca nunca. Entonces, haría mal yo si algún día me invitan, Nelson, ¿quieres invitarlo al lazo? ¿Entrevistalo al lazo? Y yo, sí, para, sí, desde la maldad. Entonces, yo me estoy equivocando. Porque yo tendría que decir, no, hermano, porque ese mal me cae mal. No, yo no puedo aceptar porque ese loco me cae mal. Me cae mal ese Guillermo Lazo, no lo puedo ver ni en pintura. Que desde ahí te mando a reflexionar, hermano, porque, ¿cómo puede controlarte la vida alguien que ni siquiera conoces? Pero uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir, no. Por eso, si no estás capacitado, si no puedes controlar esa emoción, si eres un fanático de la política y encima eres periodista entrevistador, no lo hagas, ¿ok? Porque quedas como lo que quedó este señor. Póngame el video, por favor, del periodista que se entrampó en una pelea con Rafael Correa, realmente inerte, ¿no? ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en Río Revuelto y de pronto apostarle a volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las ilusuraciones suyas, por si acaso, anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me las han pedido, incluso esta entrevista. Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas, si usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos. Que se me sale ayer en una entrevista que tuve en TVF, en una cadena televisiva aquí en Bélgica, pasaron los videos de mi patria y se me salían las lágrimas en pleno, ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Pues ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata del gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a este tren. Yo no se la he pedido. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia, cuando hay mala intención en la pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Es decir, que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda de Ecuador. Pero usted ya empieza a locurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una locuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría esta pregunta a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Perdón, perdón que interrumpa. ¿Saben cuál es siempre la estrategia del comunicador que quiere verse como el bacán? ¿Por qué no me responde la pregunta? ¿Por qué no me responde la pregunta? Pero respóndame. Y el entrevistado siempre responde. A veces con silencio, a veces con palabra o a veces de otra manera. Pero cada vez que usted escucha a un presentador o entrevistador diciendo, pero respóndame la pregunta, pero respóndame la pregunta, es porque ya quiere fastidiar, es porque quiere molestar y es porque quiere verse como el canchero de la situación, que a propósito era por teléfono y que tenía la sobreimposición de la voz mucho más alta que Rafael Correa en el teléfono. Entonces, bueno, ustedes están escuchando, sigamos. Porque luego ya le dice, el señor le dice que es un desequilibrado mental a Correa. Tengo que explicar usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero, responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está corralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está corralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. Sí, se la estoy preguntando a usted, se la estoy preguntando a usted. ¿Con cojones? ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano. Sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Respóndanos. ¿Quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiere o no quiere? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Es que usted habla bastante y no me va a hablar a mí porque se está entrevistando. Pero es que no me está respondiendo, ¿sí o no quiere? ¿Sí o no? Es sencillo. Perdón que vuelva a interrumpir porque toda la entrevista es esto, ¿no? Entonces, el señor, el comunicador que no sé ni cómo se llama, oiga, se nota que no vive acá, ¿no? Bueno, están matando gente, secuestrando. Estamos pasando un momento difícil y al señor lo único que le preocupa es si Correa quiere ser presidente o no. Tanta es la mala fe que no sabe que Correa no puede porque tiene problemas legales que se lo impide. No puede ser presidente. Tendría que resolver sus problemas legales para querer ser presidente. Entonces, tan mal ubicada la conversación, obviamente ya Correa, que no alcanza a escuchar bien, se descompone, obviamente, porque el pana empieza a acorrarar desde el punto de vista... Responde a la pregunta, ¿quiere ser presidente? ¿Quiere ser presidente? Oiga, tan jodido estamos que nos olvidamos. O sea, acá en el Ecuador han matado guardias, han descuartizado, han destrozado, se han robado el gran padrino, se llevan el país en peso. O sea, el caso con el señor Moreno, el reparto de hospitales, estafa en medicinas. Oiga, hay tantos problemas y al señor solo le preocupa si Correa quiere ser o no quiere ser presidente. Díganme si eso no es una manipulación totalmente desde el lado malicioso en una conversación que no va a salir absolutamente nada. Mauricio dice, ni Verita se atrevió a tanto. Lo que pasa es que el pana quería sentirse canchero. Me dicen que responde a otros corrientes políticas, me dicen que es de derecha. Está bien, todo presentador tiene derecho a ser de derecha, de izquierda, de centro de lo que le dé la gana. Ser de los tiguerones, de los triguetón, de los fruglús, de lo que sea. Pero hay que tener capacidad serena y si no puedes, como varón, tú tienes que decir, no quiero entrevistar porque me da coraje, porque me cae mal. Entonces, ahí es donde el profesionalismo tiene que aflorar. Nelson, vas a entrevistarlo a Lazo. Pero, por supuesto, no te pones enojado. ¿Y por qué me va a molestar? ¿Qué pregunta le vas a hacer? Bueno, le voy a preguntar esto. ¿Vas a ser malcriado? ¿Por qué tengo que ser malcriado con Lazo? ¿Qué saco yo siendo malcriado con Lazo? ¿Qué saco yo siendo malcriado con Novoa? Si Lazo cavó su propia tumba y Novoa, pues está haciendo su trabajo y pues ya veremos. Pero esto fue una pugna de egos, pero hay que tomar en cuenta que en esta posición el comunicador tiene las de ganar porque está en el micrófono y está en su cancha. Correa estaba lejos, ¿no? Presidente, ¿sí o no? Con tu pregunta, yo seré presidente de Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da la gana hacerlo. Y no le voy a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata, ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Mediocre? ¿Por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Porque le preguntas si son mediocres. Ah, porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Ah, porque nosotros le preguntamos y a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. No le parece mediocre. Más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Y que no me da la gana de responder. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto. Y esas son las entrevistas. Ese le parece a usted el talante democrático. Oye, pero responde, o sea que usted solamente responde lo que quiere responder. Por supuesto, mi compañero. Y ¿sabe qué? Tiene razón, pues Correa, porque Correa no es presidente, porque Correa no es nada ahorita en el gobierno. Y tú no lo puedes obligar. De hecho, sepan esto, mis queridos amigos, que usted no puede, usted puede preguntar lo que sea y el entrevistado puede responder lo que quiera. Es que es así. Claro, obviamente no es lo mismo si fuese presidente de la República, ¿no? Como Novoa. O sea, Novoa no nos puede venir a decir, eso no te voy a responder. ¿Verdad? Pero si Novoa no es presidente y estamos en una charla y tú le preguntas a Novoa, Novoa, ¿usted se masturba? Por ejemplo. Es una pregunta absurda que no tiene nada que ver. Y Novoa me dice, eso no te voy a responder y me parece desubicado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hay que respetar? ...que debería tener un exmandatario. Pero por supuesto, pues usted no me va a poner a... Pero por supuesto. Entonces lo que usted es, es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada? Si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no. Presidente nuevamente de Ecuador. No, 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 no. Que me vaya bonito. Muchas gracias, expresidente. Eso es usted muy amable, muy gente. Es una pena, sinceramente. Es una lástima. Porque este... Miren, este... Esta cosa se ha replicado. Carlos Vera, el hijo de Carlos Vera, Coaviza, todas están replicando, ¿no? Insisto, acá en el país no pasa nada, ¿no? Este, solamente pasa... Miren, tanto que Rafael Correa se tira un pedo de medianoche y es noticia mundial. Porque lo replica, ¿no? Miren este grosero, miren este malcriado. Pero si tú ves el video y escuchas, el malcriado no termina siendo Correa. El malcriado termina siendo el periodista que es en resumen todo lo que ha pasado cuando él era presidente. Este afán desmedido como periodista y comunicador de ser más que el presidente. Y es un error que el presidente, en ese momento, es un error porque tú no puedes ser más que el presidente. Puedes preguntar lo que se tenga que preguntar, puedes criticar lo que se tenga que preguntar. Incluso, yo creo, siento que la valía de un comunicador está en la astucia y en la suspicacia precisamente para preguntar, incluso con silencios, lograr que se diga mucho más que con las palabras. Pero bueno, estamos en estas peleas de egos. Yo la tengo más grande. A ver, sácatela para medirla. Quedo como bacán y ya el señor luego, no sé cómo se llame, sinceramente, con mucho respeto, no sé quién sea. Posiblemente él tampoco sepa quién soy yo. No importa. Yo no puedo criticar su trabajo periodístico. Puede que sea de esos periodistas en Colombia súper, súper queridos. De pronto es muy querido. Pues bueno, está bien. Pero si puedo decirle algo al señor comunicador que se llama, que se llama, ¿cómo se llama este man? Tengo un tuit, porque luego lanzaron tuits y toda la vaina. ¿Dónde está? Luis Carlos Vélez. Luis Carlos Vélez. Ya. Si lo único que yo podría decir a Luis Carlos Vélez es, ñaño, no es una competencia de egos. No, no lo es. Si me pides un criterio de fuera, no porque se trate de defender a alguien, tú quedaste mal. Porque en el Ecuador estamos sufriendo muchísimo como para perder esa oportunidad de que nuestros hermanos colombianos escuchen la realidad, al menos desde el punto de vista de un presidente que ya estuvo en crisis, que estuvo en el país y que fue presidente, para escuchar peleas inservibles, inertes, porque no quedas bien, no quedas como el bacán, no quedas como el superhéroe, quedas literalmente como un periodista mediocre, que se deja llevar por ese fanatismo, me dicen que es de la derecha, no tengo ningún problema con que sea de la derecha, pero que pierde los estribos. ¿Quién perdió en este enunciado? Rafael Correa, Rafael Correa tiene una colección de juicios que van de 30 a 40 juicios, tiene una condena por un caso absurdo que es tema de análisis, Cristian Lodoro, gracias, llamado Sobornos, y a pesar de eso todavía sigue saliendo en una encuesta como el personaje político más influyente del Ecuador, tiene un partido que sigue peleando por la presidencia, hay quienes dicen, nunca van a llegar a la presidencia, a veces no es necesario ni eso para gobernar, tiene la mayoría de la asamblea, brother, a veces hay que sopesar un poquito incluso la credibilidad que uno lleva, pero bueno, cada quien elige sus luchas. Hay cosas más importantes que tratar de ser más bacán que Correa.